Juan Manuel Vera, líder de la banda criminal Los Satanás, quien permanece preso en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, envió una carta al ministro de justicia, al alcalde de Bogotá y al director del INPEC, en la que asegura que no es responsable de los recientes homicidios ocurridos en la capital del país y que probablemente la organización ya cuenta con un nuevo líder. Yo no soy culpable de las muertes que están cayendo en Bogotá. Ya me encuentro privado de la libertad. Reza el documento. Para nadie es un secreto que en el momento de la captura inmediatamente sale un sucesor, dice alias Satanás en su carta. Esto ya es responsabilidad de la alcaldía y de la policía que no han tomado medidas pertinentes, dijo Vera, en relación con los recientes asesinatos. Alias Satanás asegura que en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, donde está privado de la libertad, permanece vigilado en todo momento y que las declaraciones sobre su responsabilidad en los recientes crímenes que tildó de noticias falsas me están afectando ya que estoy en medio de una resocialización. Les hago la petición de que vayan por los responsables de lo que está pasando en la capital, ya que yo no tengo nada que ver, concluye alias Satanás en su carta. Recientemente, la alcaldía de Bogotá dijo que además a Vera se le había disminuido la vigilancia dentro del penal y que desde allí seguiría delinquiendo. Por su parte, el INPEC respondió y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, sostuvo que en el caso puntual de alias Satanás y otros privados de la libertad asociados a este delito, se encuentran controlados bajo vigilancia permanente con procedimientos de requisas diarios en los cuales no se les ha encontrado elementos de prohibida tenencia. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.